Mientras personal militar realizaba patrullajes preventivos, un grupo de personas les obstaculizó el paso en un camino rural en la comuna de Ercilla, en la provincia de Mayeco. Una camioneta con varios soldados armados debió detenerse y en ese momento se produjo un emplazamiento con gritos y groserías por parte de quienes se cruzaron en el camino. En un video quedó registrado el incidente. ¿Qué te crees, weón? 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 ¿Qué, weón? ¿Quieren matar? ¿Mátame? ¿Mátame? ¿Qué te crees, weón? ¿Qué mierda? Deja pasar. Oye, conchito mal, dispara a su cara, weón. A ver, weón. Oye, conchito mal, ¿qué te crees, weón? ¿Qué te crees, weón? ¿Esta weón está vivo, weón? Oye, conchito mal, ¿qué te crees, weón? Ahí, Paco, weón, ¿qué te crees? No me toquí, weón. El jefe de la Defensa Nacional para la Región de la Araucanía, General Luis Cuellar, dijo que ante este tipo de provocaciones y agresiones, el personal tiene instrucciones claras de cómo actuar y lamentó que algunas personas no entiendan el rol de las Fuerzas Armadas. Miren, ante las provocaciones, insultos y agresiones, uno lamentablemente tiene que aceptarlos, porque no son agresiones físicas. Si fueran agresiones físicas sería distinto. Y digo lamentablemente porque no debieran haber agresiones en contra de los militares. Los militares pertenecemos al Ejército de Chile, que es una institución de la República, que es permanente y pertenece a todos los chilenos. El personal está bastante claro cómo tiene que proceder y les insisto, las provocaciones lamentablemente hay que tolerarlas, pero ojalá no se produjeran. El delegado presidencial, Víctor Manoli, rechazó las agresiones verbales y las provocaciones al personal del Ejército y recordó que si hay agresiones físicas, los soldados van a responder de acuerdo a los procedimientos estipulados en el estado de emergencia y lo que indica la ley. Creo que es impresentable, creo que las Fuerzas Armadas son de todos los chilenos y hay que cuidar el prestigio de ellos. No se olviden de que las Fuerzas Armadas, cuando son atacadas, van a responder profesionalmente a los hechos cuando se produzcan atentados. La agresión verbal, indudablemente que debiera ser sancionada, porque cuando se ejecuta un patrullaje, están ejerciendo una función que el Estado le otorga. El Ejército seguirá desplegado en las provincias de Cautín y Mayeco, en la región de la Araucanía, y continuarán los patrullajes conjuntos con carabineros tras la extensión del estado de emergencia hasta el lunes 10 de enero.